qué tal mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es John y es que el día de hoy a petición de un suscriptor se había posibilidad de desbloquearse de whatsapp si a ti te tienen bloqueado tú le puedes escribir a esa persona obviamente que no pero y es muy fácil un método muy fácil si estás hablando con una persona y vamos a hacer la prueba yo voy a hablar por hacer una conversación voy a poner hola y qué vamos a hacer vamos a mandarle mensajes y después que haya hagamos esto nos vamos a bloquear y ustedes van a ver que no podemos pues obviamente enviarle más mensajes yo me voy al otro dispositivo al que está recibiendo estos mensajes y me voy a bloquear dos mil años bastante listo ya nos hemos bloqueado en el otro dispositivo y vamos a seguir escribiendo para que se den cuenta que ya no le van a llegar los mensajes entonces para esto les muestro el contacto pues el que me bloqueo y nos vamos atrás como puedes seguir hablando con ese contacto de una manera muy fácil es cuestión de irnos acá a los tres puntitos y le damos en nuevo grupo que vamos a hacer solamente vamos a ingresar ese contacto le damos aquí y le ponemos pues el nombre que queramos voy a poner el bloqueo listo y ya está que va a suceder que nuevamente que le voy a escribir desde el grupo solamente haces parte tú y el contacto que agrega te le vas a escribir hola y ahí van a aparecer los dos chulos nuevamente nuevamente y vas a escribirle otra vez pues puedes puedes enviar lo que tú quieras como te vas a dar cuenta que te estás recibiendo los mensajes es muy sencillo clicas aquí te va a los tres puntitos y das información y ahí te aparece el que ha leído ese mensaje o sea que la persona que te bloqueo está leyendo este mensaje es una forma muy fácil pues de hacerlo si quieres seguir hablando con esas personas quieres disculparte con ella o no sé por el motivo que te han bloqueado espero que no sea por malo y es una muy buena alternativa yo pues lo puedo utilizar como último recurso para pedir disculpas o yo no sé un malentendido mi gente espero les ha gustado este vídeo no olvides suscribirte aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que estamos haciendo un nuevo vídeo nos vemos en una próxima chao chao